Y bueno, atención, el gobierno nacional ratifica que su prioridad es garantizar la estabilidad económica de los bolivianos y no electorizar prematuramente al país por intereses de una persona. El desafío está en otro tema, la electoralización del país va a llegar, pero no tiene que llegar de manera tan prematura, faltan más de un año para las elecciones. Nosotros seguimos pensando en la estabilidad del gobierno, en la estabilidad de la economía del país, en el crecimiento, en la industrialización. Y claro, somos muy respetuosos de las organizaciones sociales. Seguramente en los próximos días también ellos harán sus pronunciamientos, pero creemos que el país necesita otro tipo de atención y es en la economía y el crecimiento.